Y les trajo un ejemplo de la carta que recibe este estudiante. Esto está ya trabajado en sistema. Vamos a ver, ¿quién me quiere decir qué el profesor tiene que llenar en esa carta? El nombre de él, no tiene que llenar el nombre del estudiante, él va al sistema, me identifica el estudiante, escribe su nombre del profesor y cuál es el curso. Y ya envía la carta, clic, escribió dos cosas, un clic se lo mandó al estudiante. ¿Qué dice la carta? Recibo un cordial saludo del decanato académico de educación a distancia y en especial de mi parte la profesora o el profesor tal. El motivo de esta comunicación responde a una ausencia la primera semana del curso y ahí escribimos cuál es el curso. Un estudiante que no participa en las primeras dos semanas de clase es un estudiante que es referido a registraduría para no show. La universidad puede adjudicar un cargo de 50 dólares al curso, le sigo explicando. Pero después, lo interesante es que le va dando al estudiante, déjame un segundo, le dice al estudiante que para que él no sea no show, qué cosas él debe hacer. Sí, porque es que hay que decírselo en detalle, paso a paso. Mira, accede con regularidad a tu correo electrónico institucional porque se ha recibido algún mensaje. Establece un horario para conectarte y cumple. Entrega tus trabajos a tiempo. Debes entrar y entregar un trabajo. ¿Para qué? Porque en nuestra política que el estudiante entra a un curso a distancia a mirar no está presente. No está considerado como que está presente. Él tiene que entrar esa semana al curso, pero él tiene que hacer al menos una actividad para que entonces le cuente como que no está ausente. Así que entonces aquí le explicamos detalle por detalle qué debe hacer. Después de la primera... Ah, ¿y a dónde tiene que comunicarse? Si necesita orientación o si necesita con el decanato de educación a distancia de los diferentes lugares. Ok. ¿Qué pasa ya cuando el estudiante no hizo... no atendió, ¿verdad? Mi carta y él no show. Miren, vuelvo a notificárselo porque todavía hay salvación. Todavía después que él se ha declarado en un show, él puede indicar que él quiere volver a estar en el curso. El profesor lo puede aceptar en el curso y él se puede poner al día. Créame que funciona. Yo trato de dar al menos un curso. Bueno, lo que puedo dar como gerente es un curso a la vez. Pero trato de dar por lo menos dos cursos al año. ¿Por qué? Porque yo experimento con la plataforma, con los estudiantes para poder hacer los arreglos. Eso es bien importante, que no se mantengan como gerentes aislados, porque no va a saber realmente lo que está pasando. Y utilicé esta carta inmediatamente. El estudiante no pasó una hora. Que el estudiante me había escrito mi email. Sí, profesora, denme la oportunidad que yo voy a entrar hoy. Era más que una semana, todavía yo no lo iba a declarar en un show. Reaccionó inmediatamente y se puso al día con sus actividades. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿El profesor tiene que pasar mucho trabajo? No. No, entro a campus, lo identifico, escribo mi nombre, el nombre del curso y se lo envío. ¿Qué de importante tiene esto? Pues miren, esto queda en el récord del estudiante, porque lo bueno que tiene este sistema es que cuando yo busqué al estudiante, yo veo todos los comunicados que se le enviaron por ahí. Y yo tengo una evidencia como profesor que yo estoy haciendo una actividad de retención. ¿Ok? Funtry. Ya nosotros teníamos en la universidad un sistema de llamada automatizado. En esa mirada 2020, lo identificamos y ¿qué pensamos? Pues espérate, cuando el estudiante sea identificado como no show o desaparecido, yo genero un mensaje, identifico a los estudiantes con su correo electrónico y se le envía por texto y por voz al teléfono del estudiante. Y en 24 horas, hago mucho, yo creo que estoy exagerando porque inmediatamente es que se envía y ellos empiezan a contestar y ya nosotros tenemos resultados. Pero a las 24 horas, Iliana recibe un reporte, nombre por nombre, de quién contestó y qué alternativa contestó. El mensaje dice así. Apreciado estudiante, en el decanato de educación a distancia nos sentimos preocupados porque usted fue incluido en el informe del estudiante no show. Con el propósito de brindarle mejores herramientas y servicios que aún en el logro de su meta académica, le agradecemos. Seleccione una de las siguientes alternativas. Oprima uno si usted interesa continuar matriculado en el curso. Oprima dos si no le interesa. Oprima tres si desea información de la consejera. ¿Por qué? Puede ser que él tiene algún problema por el cual él no me puede contestar que sí inmediatamente que va a continuar. Pero entonces al trabajar con la consejera es posible que la consejera lo rescata y nosotros recuperamos a este estudiante. Para más información y el teléfono de nosotros donde se puede comunicar. En septiembre de 2015 se generaron llamadas a 28 estudiantes. De esos 28 estudiantes, 23 recibieron la llamada o el texto para un 82% de efectividad. ¿Por qué para efectividad? Porque yo hice un contacto con el estudiante. En mi actividad de retención ya yo conseguía el guay. Cinco personas al comenzar a escuchar el mensaje finalizaron la llamada. Lo que representa un 18% de pérdida de interés por parte del estudiante. O posiblemente, y esto lo enmendamos, porque para eso es el avalúo, para uno identificar y arreglar. Que el mensaje no comenzaba en el PIN University. Nos bombardean tanto con información al teléfono y nos estamos ofreciendo los fabulosos viajes, que eso fraude, que muchas personas ya automáticamente que escuchan que va a ser un mensaje, recuerda. Pues entonces lo que estamos es arreglando ahora el mensaje. Que el mensaje comience con IDP University y el de Canadá, todo caso de la instancia, cambiar el mensaje. De esos 23 estudiantes, 12 estudiantes seleccionaron una de las tres alternativas, para un 52% de respuesta. De los 12 estudiantes, 4 estudiantes solicitaron ser reinstalados, para un 33%. Ya yo logré algo. Antes no se hacía esa llamada y dejaba al estudiante perdido. Y ya yo logré que tener 4 más acá. Pues entonces, esto se va a continuar haciendo cada vez que se revuelta el informe en Ochoa. Y utilizamos algo que teníamos en la institución. Plataforma Modo RUN, estrategia de seguimiento. Foro de dudas y preguntas. Los profesores atienden este foro con regularidad. Hay una política donde ellos deben atender el foro de dudas y preguntas no más de 36 horas. Significa un día completo, un día y medio. Pero la recomendación que nosotros le hacemos a todos nuestros profesores es, al menos entre una vez al día. Y si te es posible, entre en la mañana y la tarde. ¿Por qué? Cuando un profesor se desaparece de un curso, cuando él entra al curso, tiene 20 preguntas, 25 preguntas. ¿Por qué? Y a veces es la misma pregunta. Pero el estudiante genera una ola. Nosotros le llamamos una ola. ¿Te va a arropar la ola? Pues entonces contéstala de una vez, por lo menos una vez, al día entrando. El Jury Report. El Jury Report nos permite a nosotros identificar qué estudiante hizo actividad, qué estudiante no hizo actividad. Y mandar un mensajito entonces por plataforma. Plataforma Modo RUN, estrategias de apoyo. Nosotros hacemos tutoriales. En el curso de recursos para las facultades tenemos también tutoriales. El FAC es de preguntas frecuentes para contestarle al profesor cualquier duda que tenga. Esto es una recomendación que yo le hago a los profesores. En la parte de presentación del curso, esa semana usted dedica un poquito más de tiempo y cada vez que un estudiante se presente, respóndale. ¿Por qué? Porque el estudiante va a sentir que le interesa. Se va a sentir a gusto. Y lo que es en el foro de presentación, en las expectativas, el profesor le debe contestar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese es mi primer contacto con el estudiante. Entrar diariamente al curso del profesor. Y si se lo pedimos al estudiante, pues más aún. Campus Blue también nos sirve como estrategia de apoyo porque nosotros tenemos unos recursos que aunque los tenemos en la plataforma, nuestro estudiante para llegar a Mother Room entra por el portal de estudiantes. ¿Qué es donde está? Toda su información, todas sus notas. Pero ahí también nosotros tenemos, no sé si ven aquí, tenemos la biblioteca, la base de datos, los recursos de GEDS. Pues entonces esta plataforma nos está dando apoyo en el sistema. Skype for Business, correo electrónico y el teléfono son estrategias de apoyo. ¿Para qué? Para ofrecer ayuda técnica, para darle seguimiento en la gestión administrativa, debes ver este documento, debes pasar por aquí tu progreso académico y seguimiento también en el área académica. Las estrategias que hemos implementado asistidas por los medios tecnológicos que tenemos disponibles nos están ayudando a aumentar los números de retención. El proyecto se puede considerar una buena práctica porque el poco tiempo que lo hemos estado trabajando hemos visto que resultados. La combinación de las estrategias y los recursos tecnológicos hacen del proyecto uno excelente ya que atiende las situaciones por las que más los estudiantes se dan de más en los cursos en línea. Y además nos permite acompañar al estudiante en todo un proceso educativo. Lo que le hace sentir a ellos que ya no están solos, sino que nosotros los estamos acompañando en el proceso y que nos importa su meta académica. Estamos utilizando los recursos que ya tiene la universidad y no hemos incurrido en gastos adicionales. Yo creo que también ese es uno de los atractivos de nuestro proyecto porque trabajamos con la retención que le da que el dinero a la universidad pero no hemos tenido que incurrir en nuevos programas. Este es un informe del EAR donde nosotros somos EDP University desde hace dos años pero antes éramos EDP Colegios Puerto Rico y en el EAR todavía parecemos así. Cuando busqué por las instituciones privadas sin fines de lucro la sorpresa es que estamos en la primera posición con 89.1 gracias de retención en el primer año. Sí, y pues eso va a aumentar. Yo estoy segura que sí. Gracias. Gracias. Gracias.